Un alfabeto del dataísmo alemán. Profesor Hans Richter. Todos ustedes saben qué es Dada. Nació como un movimiento de protesta en la ciudad de Zürich. Una protesta que no se limitaba al arte, sino también se dedicaba a la política. Lo formaban inmigrantes venidos de Alemania, Rumanía, Janko y Sara, Austria, Scherner. Querían ser la expresión de una nueva mentalidad. Querían integrar el arte en la lucha por una moral nueva. Las personas que no se limitaban la política, no se limitaban las cosas. Las personas que no se limitaban las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí ya no hay partidos, solo hay alemanes. Guillermo II, 1914. ¡Gracias! Asqueados por las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, nos trasladamos a Zurich para dedicarnos a las bellas artes. Mientras llegaba el sonido lejano de la artillería, pintábamos, encolábamos, bailábamos y hacíamos poesía como locos. Hans Arp. En esta casa, el 5 de febrero de 1916, se inauguró el cabaret Voltaire y se fundó el dadaísmo. Doctor Rijal Welsenbeck. Cuando llegué a Zurich, Hugo Ball ya había fundado el cabaret Voltaire. Tal como la palabra Voltaire sugiere en Ball, era un racionalista liberal y un pacifista contundente. Yo mismo era pacifista, todos éramos pacifistas. En este sentido, el dadaísmo era una revuelta de tipo moral. Más adelante, cuando el dadaísmo se fue formulando, nos encontramos con un conflicto entre esta revuelta moral y nuestras inclinaciones estéticas. En esta situación, se puso de manifiesto nuestra oposición al arte. Es la famosa actitud antiarte del dadaísmo. Del diario de Hugo Ball, 1916, 24 de marzo. Estábamos todos cuando Yanko llegó con sus máscaras y se puso una. Entonces, se produjo un hecho insólito. Las máscaras no solamente exigían un determinado disfraz. Dictaban también un gesto muy patético, muy concreto, cercano a la alienación. 1916, 23 de junio. He inventado un nuevo tipo de verso, versos sin palabras o poesía sonora. Esta noche, he recitado los primeros versos. Para esto, he construido mi propio disfraz. De la crónica de Zur y de Sará, 1918, 23 de junio. Salsur Meiser, Velada de Cristán Sará. Manifiesto, antítesis, tesis, antifilosofía. 1919, Salsur, Garfreuden. 15.000 personas llenan la sala. A partir de 1917, aparece en Zurich la revista Dada. En enero de 1920, Sará se va a París, donde imprimen los últimos números. Teuber Arp Sofie, Suiza, nacida en Davos en 1889, casada con Hans Arp. Bailarina, como pintora, influyó notablemente en el dadaísmo de Zurich. Pintora sobre papel y ropa, cabezas de edad, títeres, profesora en la Escuela de Artes y Oficios de Zurich. Muerta en Zurich en 1943. Soldado y ejército a la vez. Figura de Guiñol, 1918. Formas elementales, 1917, guay y bordado. La entusiasmaba la danza y la sobreponía a la actividad plástica. Sofie Teuber era maestra en la Escuela de Artes y Oficios de Zurich. Su actividad docente nos permitía a Sofía y a mí hacer nuestro trabajo más importante con mayor libertad. Recuerdo al lector que estábamos en la época dada. Y como los dadaístas tenían muy mala prensa, la dirección de la escuela exigió a Sofie Teuber que renunciase a participar en las manifestaciones dadaístas, si no quería perder su puesto de trabajo. De manera que se vio obligada a bailar con una máscara y utilizar un pseudónimo, Hans Arp. La muerte es una cuestión absolutamente dadaísta, Richard Welsenbeck. Raúl Hausmann, 1918. Cúrez Wieters, 1922. Sara Tristan, rumano. Nacido en Noyesti en 1896. Cofundador del movimiento Dada en Zurich en 1916. Editor de las revistas Cabaret, Voltaire y Dada. Colaboró posteriormente con los surrealistas. La diarrea es también un sentimiento, guerra, las cosas, elementos poéticos, elice infernal, espíritu económico, jamónfotismo, himn nacional, afichaje por los bordeles. Cerner Walter, nacido en Karsbad en 1889. Participó en el movimiento Dada de Zurich con el nombre de Dr. Cerner, editor de la revista Sirius. Desapareció en la Unión Soviética sobre 1922. Su obra principal es La Última Relajación. Hannover en 1920. Púrez Wieters, nació en Hannover en 1887. Desarrolló a partir de 1918 su dadaísmo personal que llamó Merz. Tuvo contacto con los dadaístas de Zurich. Gracias a Haulmann y Hannah Hoch fue a Berlín. En 1937 emigró a Noruega. El edificio Merz de Hannover quedó destruido por un ataque aéreo en 1943. El edificio Merz número 2 del Isaker en Noruega se quemó en 1951. La construcción del edificio Merz número 3 en Littenlanddale, norte de Inglaterra, no pasó del estadio inicial. Muerto en Littenlanddale en 1948. Pintura Merz hice 1920. Él no estaba contra el arte. Él no estaba contra el arte. En realidad, con sus collages, creó una nueva forma de expresión artística, radicalmente diferente de todo lo que habíamos visto hasta aquel momento. Explicó a Haulmann, por ejemplo, que clavaba sus pinturas y enganchaba los collages para enriquecer las pinturas normales. Pintura Merz, 25A, 1920. Fuerzas deslocadas, 1920. Pintura Merz. Pintura Merz. El cuadro de la victoria sobre 1922. La pintura Merz más pequeña del mundo, 1920. 5 centímetros por 3. El cuadro de la victoria sobre la victoria. Schmitters lee su poema a Anna Blume. Ich, dir, ich, dir, du, mir, wir, das gehört beiläufig in die Glutenkiste. Anna Blume, Anna, eine Name, ich träufle deinen Namen, dein Name tropft wie weiche Brinderteil. Du bist Anna, bald, du bist schon, man kann dich auch von hinten lesen. Und du, du Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von vorne. Anna, Anna, dring, drei Streufel streicheln über meinen Rücken. Anna Blume, du trufest dir, ich liebe dir. Kurt Schwitters recita fragmentos de la sonata de sonidos primitivos, Ursonate. Der beba, der beba, fünf, 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 fünf,Form. un O, C, D, V, V, R. O, V, 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 B, V, B. O, C, 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 C. O, R, C, C, B, B. Prostíbulo del placer, 1919. A principio miré de construir nuevas formas de expresión artística a partir de los restos de la anterior cultura. De esta manera nació la pintura Mez, un nuevo tipo de pintura en el que empleaba todo tipo de materiales, desde colores pelicán a la basura encontrada en los basureros. De manera que viví aquella revolución pasándomelo muy bien. Fui considerado un dadaísta sin realmente haberlo sido. Curiswitz, 1926. Cuando pinto me gusta hacer servir simples desechos. Es así como surgió mi gran columna. ¿Qué es esta columna? Es, ante todo, una de tantas, concretamente una de las diez, que se titula Catedral de la Miseria Erótica, o abreviado CDME. Vivimos en un tiempo de abreviaturas. Además, no está acabada por principio. Curiswitz, 1931. Catesteinis habla del edificio Mez de Hannover. La catedral albergaba no solamente miseria erótica, que por sí ya era complicada, en todo caso, no tan trágica como su lucha por la forma pura, que finalmente vence sobre el caos de las cavernas eróticas más lúgubes, sobre el desconcierto de las cavernas de la historia y la amistad. Imitación a una velada Merz. Poemas propios, parodias, sátiras líricas, épica, dadá, poemas de sonidos primitivos. Al final, abrate y baile. Díganle, después a todos, qué bien ha estado. Y así nació la palabra Merz. Empezando por el número titulado, el Dada holandés, Curiswitz publicó en su editorial Merz 21 ejemplares de su revista Merz, desde 1923 hasta 1932. En su revista hacía propaganda de la ideología Merz, tipografía Merz en colaboración con Lyszynski, arquitectura Merz, poesía Merz, amigos del Merz y de Dada, construcción Merz, teatro Merz, propaganda Merz, y el mismo. Hacia 1922, Switters abandona el dadaísmo y abraza el movimiento del Stihl. Richter Hans, americano nacido en Berlín en 1888. Llegó a Zurich a finales de 1916. Konegelin es el precursor de la cinematografía abstracta, editor de la revista de arte G, pintor y escritor. Después de las primeras obras abstractas de la época de Zurich, desarrolló la pintura rodante en la cual las formas geométricas experimentan tensiones según principios teóricos como ya utilizó en sus primeras películas. ¡Gracias! ¡Gracias! Espectros antes de comer, 1927. El original fue destruido por los nazis al considerarlo arte degenerado. Demuestra que incluso los objetos se revuelven contra la reglamentación estricta. ¡Gracias! 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 Zürich, 1916. Y las muletas, y cuando habían lanzado las muletas, lanzaron las capas y las corbatas de color rosa y lila. Cuando habían lanzado las corbatas de color lila, se lanzaron ellos mismos, y al lanzarse, se lanzaron hacia delante, y nos encontramos en la plaza donde las banderas saludaban al kaiser. El kaiser era un hombre joven que tenía el mundo a sus pies y movía el globo imperial a la manera de un braguero como el hombre erigido que era, y dijo que estaba tan erigido como no era posible, y levantó su globo delante del pueblo a la altura de la nuez del cuello. Y el pueblo le lanzó manzanas, y todo el mundo quedó contento con tanta mazana. Dr. Bernhard Schmallenbach, Dusseldorf. La reducción al sonido, como más tarde diría Schmitz, el sonido primitivo, es decir, prescindiendo de la palabra, la palabra aparente, la pseudopalabra, prescindiendo también de las sílabas y de una melodía de lenguaje, es lo que hicieron los dadaístas antes que nadie. No hay duda que el impulsor de esta tendencia fue Raúl Haussmann. Pero también Schmitz está... El Dada de Nueva York tendría que ser una película nueva. Berlín, 1918. Manifiesto colectivo de Adá. Por primera vez el dadaísmo no afronta la vida desde un prisma estético, ya que eligen entre todos sus componentes todos los tópicos de la ética, contra la orientación ético-estética, contra la extracción agotada del expresionismo, contra las teorías de los cabezotas literarios que quieren mejorar el mundo. El dadaísmo es la palabra y la imagen. El dadaísmo por todo el mundo. Estar contra este manifiesto quiere decir ser dadaísta. Firmado, Sarah, Jung, Gross, Welsenbeck, Haussmann y otros. El dadaísmo reclama la alianza internacional revolucionaria de todos los hombres racional, la implantación progresiva del paro laboral mediante la mecanización completa de todas las actividades. Únicamente el paro proporciona al individuo la posibilidad de tomar conciencia de la verdad de la vida, para acabar acostumbrándose a ella, la expropiación inmediata de las posesiones y el aprovisionamiento comunista de la colectividad, así como la edificación de ciudades llenas de jardines y de luz que serán patrimonio de todos y mandarán al hombre hacia la libertad. Berlín, 1920. El Comité Central Revolucionario de Adá. La sección alemana, Haussmann-Welsenbeck. Haussmann-Hülsenbeck. En Colonia había Max Erz y Johannes Bargel. Era el hijo de un banquero de Colonia, el padre de Bargel. Se alegró muchísimo cuando su hijo se metió en el dadaísmo, porque antes era un militante comunista y esto no acababa de gustar al señor banquero. Financiada por el Bargel Padre y editada por Max Erz en febrero de 1920, aparece Dishamade, dilatantes, levantados, con dibujos y grabados, de madera y reproducciones de dibujos de Erz, Arp y Bargel. Bargel tenía antropofilia. Bargel, dibujo. Abril de 1920, exposición Primavera Dada, con la participación de Arp, Bargel y Max Erz. Pintura, escultura, dibujos, dilatantismo, ordinario. Entrada para un ordinario público. Un collage de máquina de escribir es leído por Bargel y Erz a modo de manifiesto. Informe de la conferencia A.O. Dada, central W.E.5. Moción suplementaria a la moción suplementaria E.E.A.O. Para configurar el comercio de Dada, para el bien de toda la humanidad, la marca del pan será introducida A.A. en todos los países. Firmado, Bargel, con el visto bueno de Max Erz. La exposición se clausuró por tendencias pornográficas, pero se reinauguró en mayo, una vez que se comprobó que el cuadro de objeto era un durero. El Dada vence. Yanko, Bargel, israelita, nacido en Bucarest en 1895. Iguazuri, con sus hermanos en 1915. Arquitecto, muchas de sus silografías y relieves aparecieron en la revista Dada. Dada. Relieve en yeso, 1917. Fleur Geométric, 1917. Entre nosotros no había ni desencantados ni cínicos, ni comediantes ni anarquistas que habían creído seriamente en el escándalo Dada. Arsardyanko, 1957. El arte es demasiado valioso para mí para desbaratarlo en forma de instrumento. Kurt Schwitters. El Dadaísmo en Berlín estaba más politizado. George Gross y Arsardyanko eran activistas políticos. Trabajaban al lado de Hausmann y Huesenbeck. Pero no éramos ideólogos en el sentido de tener ideas bien definidas. Pero éramos revolucionarios. Revolucionarios de extrema izquierda. Queríamos cambiar el mundo, pero sin una idea concreta. Hausmann, Raúl, austriaco, nacido en Viena en 1886. Dadaosofo. Fundó con Huesenbeck el movimiento Dada en Berlín. Introdujo los poemas de sonidos y letras. Inventó el montaje fotográfico al mismo tiempo que Kearfield. Editor de la revista Der Dada en 1919-1920. Se refugió de los nazis en Francia. ¡Gracias! 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 Cabeza mecánica, ensamblaje en 1918. ¡Gracias! 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 Fotomontage mit einem Porträtfoto von sich selbst 1923. Deutsche Freiheit 1920 Zeichnung. Der eiserne Hindenbung1920. Hurra, hurra, hurra 12 satiren von Raúl Haussmann Illustrationen vom autor Malek Verlag Berlin Herfield, John, alemán, nacido en Berlín en 1891 Montador Dada, hermano de Wieland Herfeld Director de la editorial Malek Hizo del collage fotográfico un arma política Collage de Herfield, sacado de la publicación inconformista Noe Jungen, junio de 1917 Portada de Dada, número 3, Berlín, 1920 Con un montaje fotográfico de John Herfeld Montaje fotográfico al cabo de 10 años Padres e hijos, 1924 Cubierta para el libro de Tuchorsky, Alemania Por encima de todo, 1929 Hush Hanna, alemana nacida en Gotha en 1889 Participa en el movimiento Dada de Berlín al lado de Haussmann Swieters añadió al final de su nombre una letra H Tuvo éxitos notables con el collage fotográfico El Dada es la policía de la policía El Dada es la policía de la policía Una cosa peligrosa es una mezcla impura Mis citas, collage fotográfico 1922 Collage con cuchillo de cocina 1919 Altas finanzas, collage 1923 En el año 1925, Hanna Huss empieza a trasladar la técnica de collage fotográfico a la pintura al óleo Entre el otoño de 1922 y la primavera de 1923 Swieters empezó con Nelly y Theo von Doisburg Una gira por Holanda que llegará a ser famosa Todo Holanda es ahora Dada porque siempre ha sido Dada El público siente que ya es Dada y tiene que gritar al Dada Susurrando Dada, cantando Dada, insultar Dada Swieters, 1922 Theo von Doisburg, collage fotográfico 1922 Retrato de Nelly von Doisburg Entre 1922 y 1923 Swieters trabaja en la revista de Theo von Doisburg Meccano Con Stiles, Merz y Dada Hülsenberg, Richard Americano nacido en Frankenau en 1892 El año 1916 se traslada de Berlín a Zürich Con fundador del movimiento Dada Estudia medicina en Zürich Y en enero de 1917 vuelve a Berlín Y funda con Hausmann el movimiento Dada en Berlín Emigró América Es schließt der Pfarrer den Hoosenlatz Rataplan, Rataplan, den Hoosenlatz Und das Haar steht im Au aus den Ohren Chupu, Ravanta, Buru, Popaganda, Buru Isharimunga, Buru, den Hoosenlatz, den Hoosenlatz Kampampakamo, den Hoosenlatz, den Hoosenlatz Katapena, Kamu, Katapena, Kara Chupu, Paranta, Daumba, 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 Hihi Den Hoosenlatz, den Hoosenlatz Mpala, das Glas, der Exzantra, Katapena, Kara Der Dichter, der Dichter, Katapena, Tafu Mpunga, Mpala, Mpunga, Kuel Mpunga, Kamu, Katapena, one, relationships Ilustraciones de George Groos Groos, George... Americano nacido en Berlín en 1893 Mariscal del Dada Publicó sus dibujos antiburgueses y anticoству en la revista Dada de Berlín En 1922 rompe con los dadaistas En 1933 se traslada a Nueva York. Las primeras obras de Grosch están muy influenciadas por el presionismo y el futurismo. Tumult, 1916. El suicida, acuarela, 1918. El pequeño asesino de mujeres, pintura al óleo, 1918. Belleza, 1919. Pensar en el tío Augusto, el infeliz inventor, 1919. Construcción metamecánica, según el profesor Raúl Hausmann. Traficante de rayos, 1918. Escena en la calle, 1920. Con pincel y tijeras, reproducciones basadas en originales en color, del año 1919 a 1922. Editorial Malik, Berlín. De que mi obra se diga que es arte, depende si se cree o no que el futuro pertenece a la clase trabajadora. George Ross, 1921. Litografía, Los Raldones, 1920. De mi país, se llegará al punto en el que las cervezas uávidas patatas se convertirán en un tratamiento para los días festivos. Friedrich von Hitler. Aunque los dadaístas, y en especial el grupo de Berlín, se opusieron enérgicamente a la ideología del futurismo italiano, adoptaron algunas formas de expresión, como el brutismo, como antimúsica, la poesía simultánea y el tipo collage. Egilin Wiggin, sueco, nacido en Lund, 1880. Amigo de los dadaístas de Zürich, desarrolla una teoría propia de la pintura. Contrapunto de la pintura influye notablemente en su amigo Hans Richter. En aquella época, Egilin trabajaba en la búsqueda de las reglas de un contrapunto plástico. Compuso y dibujó los primeros elementos. Se esforzó mucho en esta tarea. Hans Arp. Egilin Wiggin, sueco, nacido en la búsqueda de las reglas de la pintura. Egilin Wiggin, sueco, nacido en la búsqueda de las reglas de la pintura. Egilin Wiggin, sueco, nacido en Brühl, Alemania, en 1891. Confundador junto a Bargel y Arp del grupo Dada de Colonia. Editor de Chamade, colaboró con Arp y Bargel en Fatagagas en 1921. Se anticipa al surrealismo en los collage y pinturas. Autorretrato, collage fotográfico, 1919. Pájaro, escultura y madera, 1919. Madera y metal pintado, 1919. Maltes, holz y metal, 1919. Sin título, cliché al agua, 1919. Esto me hace mear. Dibujo mecánico, 1919. Sin título, collage fotográfico, 1919-1920. El sombrero hacia el hombre, collage 1920. Ocho litografías acabadas de publicar firmadas por Marx Ernst. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Sorprendentemente, el catálogo ilustrado de un centro docente suscitó una gran expectación hacia mí. Se trataba de completar los dibujos de aquel catálogo con un poco de color y unos cuantos trazos con el lápiz creaba un paisaje extraño, un desierto, un cielo nuevo, una falla geológica, un suelo diferente o bien tenía suficiente con un solo trazo que dibujaba una línea que delimitaba el horizonte. Así fijaba mis alucinaciones en imágenes fijas y duraderas. De esta manera, aquellas páginas llenas de publicidad insulsa derivaban en auténticos dramas que ponían de manifiesto mis anhelos más secretos. Escala 1.300.000. Planes de ataque detectados a tiempo de los hilos de la asimilación contra la fortaleza dada collage 1920. El año 1921 se inauguró en París la primera exposición de Max Ersch. Con estos collages, en compañía de los dadaístas de París, Max Ersch emprendió el camino hacia el surrealismo. Dada en el Tirol. El Gran GERG, certamen lírico. Editado por Sarah, Arp, Ersch, Breton, durante unas vacaciones en Tarrens, Tirol, último número de la revista Dada. Sarah se ha pasado la vida afirmando que él había inventado la palabra dada. Lo decía basándose en una declaración escrita de Hans Arp que manifestaba en broma. Declaro que Cristán Sarah inventó la palabra dada el 8 de febrero de 1916 a la 6 de la tarde. Yo mismo estaba presente con mis 12 hijos cuando Sarah pronunció la palabra por primera vez, lo cual desencadenó en nosotros un gran entusiasmo. De hecho, se produjo en el café de la Terrace de Zurich, mientras yo tenía un moco en el agujero derecho de la nariz. Estoy convencido de que no tiene ningún significado. Solo los imbéciles y los profesores de español se interesan por las fechas. A nosotros nos interesa el espíritu de Dada. Todos éramos Dada antes de que existiera. La moral de los estúpidos y su fe en los genios me hacen venir ganas de cagar. Tarrens, 6 de agosto, 1921, Hans Arp. La realidad es que la palabra Dada la inventó Val y yo mismo. Fue en una habitación de Val. El dueño del cabaret Voltaire nos había confesado que su local estaba en Banca Jota y que nosotros teníamos que hacer un esfuerzo por contratar una buena artista. Decidimos hacerlo. Se presentaron unas cuantas. Tenían nombres que no quedaban bien con aquel tipo de cabaret. De manera que empezamos a ojear el diccionario Larousse con los dedos. Resiguíamos las palabras y en la letra D encontré la palabra Dada. Y dije Dada. Y Val repitió Dada. Y así es como nació la palabra Dada. ¿Qué es Dada? ¿Un arte, una filosofía, una política, un seguro contra incendios o una religión de Estado? ¿Es Dada auténtica energía o no es en absoluto nada? Es decir, todo. Aparece en enero de 1920 la obra más grande en el mundo, en su género. Oficina central de movimiento Dada en Alemania, Welsenbeck, Hausmann, Bader, Gross y otros. A pesar del gran esfuerzo de los preparativos, el Atlas no salió a la luz. Los dadaístas que trabajaban no llegaron a un acuerdo. Los textos que utilizamos se habían publicado en gran parte en revistas dadaístas de Berlín, así como muchas ilustraciones. El Atlas no salió a la luz. La actitud vital es la revuelta no programada de una clase muy concreta de personas. La clase de personas sensibles. Es la revuelta de los espíritus sensibles contra la represión de todas las rupturas y expresiones creativas que necesita el hombre para poder vivir. Bader, Johannes, nacido en Stuttgart en 1876, creatista suario, convertido al dadaísmo en Berlín, donde organizó reuniones políticas en calidad de Dada Supremo, amigo de Hausmann. Aparición del Dada Supremo entre las nubes del cielo. Ilustración del Dada Daco con licencia de la editorial Kuerwald de Múnich. En la catedral de Berlín, Bader interrumpió la homilía del capillán del palacio, gritando desde la tribuna del órgano. ¿Qué es Jesucristo para el hombre de la calle? Y por Tom Bledo. En la asamblea constituyente de la República de Weimar, inundó la sala de panfletos dadaístas. Dadaístas contra Weimar, Comité Central Dadaísta de la Revolución Mundial, edición especial. El presidente del globo de Arraquio se sienta en la silla del caballo blanco de Adá. La forma de expresión preferida del Dada Supremo es el coraje. Propaganda para mí puramente comercial. Yo soy el estado de los hombres, donde se instala la cima de la divinidad para llevarla a perfección, el lugar mundano del ser del hombre, del cielo a la tierra. En mis pensamientos hay sitio para todos vosotros. ¿Por qué vuestros pensamientos son tan pequeños? El autor del libro Las 14 Epístolas de Cristo en su hogar. Olaj, fotográfico, 1920. Estimado Sara, tengo curiosidad por saber si Haussmann conseguirá movilizar la prensa el 9 de abril. Saco de Pus. Bargel, Alfred Grunet-Ball, alemán, nacido en Colonia, hijo de un banquero, editor de la revista comunista Der Ventilator. Colabora con Max Erz en la movimiento Dada de Colonia. Collage, montajes, fotográficos, ensamblajes. El ojo humano en un pez. Este es petrificado. Collage, 1920. Venus, partida, jugando al juego de los reyes, 1920. Bal Hugo, alemán, nacido en Pirmasens en 1886. Ayudante de dirección cinematográfica en Múnich. Amigo de Kandinsky y de los impresionistas. Actividad literaria en Berlín con Welsenberg. Pacifista. Cofundador del movimiento dadaísta en Zürich. Se separa en 1917. Actividad política en Suiza. Convertido al catolicismo. Obras principales. La huida del tiempo. Múnich, 1927. Tenderenda del visionario. Múnich, 1968. Berlín. Noviembre, 1918. Editada por el grupo dadaísta de Berlín, aparece la revista La Calle Libre. El artículo contra la propiedad lo firmaron con nombres falsos. Bader, Haussmann, Jung, entre otros. Si alguien pasa hambre, demuestra poca confianza en el gobierno y es una carga. Si alguien trabaja, en lugar de pasar hambre, se dedica a otros pensamientos, mira de dormir mejor. Si alguien está lleno y no pasa hambre, no tiene necesidad de trabajar. Ers el sanguinario. Semanario satílico, 1919. Con ilustraciones de Gross. Cada uno con su pelota de fútbol. Editorial Malik. Febrero, 1919. La bancarrota. Editorial Malik. 1919-1920. Con ilustraciones de George Gross. La mayoría de revistas fueron prohibidas después de pocos números. Útil para servir en el frente. A partir de 1919-1920 aparecen bajo la dirección de Raúl Haussmann tres números de la revista Dada. Collage de Herfield, Haussmann, manifiestos, filografías, textos de Haussmann, Bader. Sobre un collage de Herfield se imprimió el programa La Gran Feria Dada de Berlín. Enseguida se convirtió en la máxima expresión del dadaísmo. Exposición de obras dadaístas organizadas por Haussmann, Gross y Herfield. Los montajes fotográficos y asamblajes levantaron olas de indignación. Puedo vivir sin comer ni beber, pero no sin Dada. Mariscal Dada, George Gross. Yo tampoco, George Hartfield. Ni yo tampoco, Raúl Haussmann. Arp, Jean. Francés, nacido en Estrasburgo en 1887. En 1916 funda el movimiento Dada en Zúrich junto a Hugo Ball, Rija Welsenbeck, Marcel Yancó y Tristan Sarat. En 1922 se casa con Sophie Teuber, especialmente relevante como pintor, escultor y poeta. Hacía mi trabajo en el collage de una manera automática, con una especie de instrucción. Me dedicaba a trabajar según la ley del azar. Dada no tiene sentido como la naturaleza. Dada está a favor de la naturaleza y contra el arte. Arp, dibujo automático, 1916. La ley del azar es para mí una parte de la razón indescifrable, del orden incomprensible que rige la naturaleza. Hans Arp. Hans Arp. Collage Dada, 1918. Torso, silografía, estalviado entre 1917 y 1918. Máscara, 1918. Paolo y Francesca, 1919. Construcción, 1919. Construcción, 1920. La vida es para los dadaístas el sentido del arte. Arp. Sombrero, bigote, el mag, ombligo, botella con ombligo, reloj, bigote, batidora de huevos, 8 arábigo. Del noticiario alemán, Gran Exposición de Arte Alemán, 1942, Múnich. La vida es para los dadaístas el sentido del arte. Ahorros que da intereses hasta la eternidad. Dada dobla sus ingresos. Bienvenidos a nuestra segunda subasta, la subasta de la biblioteca de Tristan Sarra. Dada protege contra la depreciación de la moneda y la infraalimentación. Número 25. Empezamos con 150 francos, 160, 178, 190, 200. Dada vence. Urra, 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 urra. La gran bancarrota. El Lada Supremo. Ufa, Wochenschau, 1968. In dem von der Bundesbahn vergessenen Bahnhof Rolands Eck, der vor Jahren als Kunstzentrum zu neuem Leben erwachte, empfing der Maler und Filmpionier Hans Richter einen mit 10.000 Mark dotierten Kunstpreis. Staatssekretär Diehl würdigte die Kunsthans Richters. Sie war in unserer Zeit meines Erachtens der erste Anlauf, die Kunst und allgemein das geistige Leben aus einer Verfestigung der Formen und Institutionen zu befreien. Heute zählt der 80-Jährige zu den wenigen im Ausland anerkannten deutschen Künstlern der Gegenwart. Dada, 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 dada ¡Gracias! ¡Gracias!